JAPANISTIC JAPANISTIC Compartiendo Japón Contigo Y Shonin Nihon o Tai Ken Shio Hola que tal yo soy Leo y este es JAPANISTIC Compartiendo Japón Contigo Nos encontramos en la ciudad de Morelia en México Y hoy vamos a probar los famosos makis Que se venden en México Y que parece que son muy populares en esta ciudad de Morelia Así que acompáñenme En este momento están preparando makis Tuvimos unas ordenes para probarlas Esta será mi primera vez Probando los makis Aquí en México y vaya que si Este lugar tiene bastante gente Parece que son muy populares La gente que se usa Tengo bastante curiosidad por saber a que saben Como saben, pero bueno se ven deliciosos Tienen el famoso Calpis que se venden en Japón, vamos a probarlo Aquí están nuestros makis Se nos paso a pedir Los freidos en el aceite Porque al parecer es como la mayoría de la gente Los usa aquí, los piden Pero bueno, vamos a probarlos así Me da permiso nada mas de filmarlo un poquito Perdón No se si gustó Si ¿Te gusto? Ah esta muy rico ¿Te gusto probar? ¿Te molestaría? No Si No lo siento gracias Buenas Buenas Si, gracias No de nada Bueno Acabamos de dejar el lugar donde pasamos a comer los makis Fue mi primera vez probando los makis Que se ven aquí en México Y al parecer son muy populares Al menos aquí en la ciudad de Morelia Personalmente Será porque me acostumbré a la comida que he comido en Japón Que no me gustaron tanto El arroz es muy diferente Y no me cito a comida japonesa Pero bueno, entiendo que la comida en el extranjero siempre va a ser muy diferente Sobre todo cuando se adapta al paladar de la gente de otro país En el recuerdo cuando jugaba la lotería Los recuerdos de mi niñez Esta es una ciudad muy bella, Morelia Y sobre todo de noche Es viernes y hay mucho ambiente por estas calles Gente saliendo a los restaurantes, a los bares Nosotros vamos a ir a sentarnos y tomarnos unas cervezas Esta es la Plaza de las Rosas aquí en la ciudad de Morelia Muchos estudiantes universitarios por esta área disfrutando de la noche Y los maquis que pasamos a comer son muy populares entre los estudiantes También por ser una comida económica Y para muchos puede ser una comida exótica también Pues ya conseguimos mesa, tenemos nuestras micheladas Y vamos a brindar Tengo muchos videos que no he tenido oportunidad de editar Pero lo estaré haciendo conforme, bueno, tenga tiempo Así que saludos a todos, que se la pasen muy bien Esto es Japanistic, compartiéndolo con contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video